Un 4 de octubre, pero de 1987, debutaba nada más y nada menos que Rubén Paz con la camiseta de Racing. Fue en un partido disputado en el Estadio Presidente Perón, correspondiente a la sexta fecha del torneo de aquel año, en el cual Racing y San Lorenzo igualaron 1 a 1. No pudo haber sido más auspiciosa la presentación del exquisito enganche nacido en Artigas, quien con el dorsal número 11 en su espalda, tuvo un rol casi portagónico en la jugada que le dio el empate a la KD en aquella tarde primaveral. Querero reventar, la semana previa a tener sus primeros minutos con la piche académica, el uruguayo había estado en el cilindro presenciando desde la platea la goleada 6 a 0 de la academia contra Boca y deleitándose con el vistoso equipo del coco Alfio Basile. Tal es así, que entre carcajadas hasta se había preguntado el motivo por el cual se lo había traído el primer grande con semejante elenco aceitado y en óptimo funcionamiento. Su esparpajo y desfachatez para manejar el balón y dejar un ridículo a los jugadores rivales, su elegante pegada de ensueño, sumada a su personalidad de ponerse al equipo al hombro en partidos fundamentales, generaron un idilio con la gente quien, maravillada por sus malabares y por sus goles en cualquier formato, sean de tiro libre, penal, chilena, de corte y media distancia, de cabeza, con su zurda prodigiosa, con su derecha trabajada y por distintos certámenes, llámese torneo, copas, liguillas, amistosos, le brindaría a primera vista ese amor tan puro e incondicional que solo puede entregar el hincha de Racing para con sus ídolos. Su compromiso en todas las formaciones académicas que integró, su humildad en el trato para con cada uno de sus compañeros, su sencillez cotidiana siempre acompañada de un mate debajo del brazo, su liderazgo para marcar el camino dentro y fuera de la cancha, sus ocurrencias para bromear con Tita en cada una de esas picaditas de los viernes, su habilidad para ganar partidos, su categoría para destacarse en los clásicos y su jerarquía para obtener títulos obliga a que cuando uno escucha hablar del número 10, del uruguayo, del maestro y del ídolo, se acuerde de Rubén Paz, alguien que si tiramos una pared con su apellido como él hacía con los grandes jugadores que lo acompañaron, le dio tranquilidad, sabiduría y muchas alegrías a un equipo y a su multitudinaria hinchada en épocas complicadas.